No hay dudas que nuestra sociedad está estructurada. Un hombre hace pis en el baño y no sucede nada. Un rockero hace pis en el hall del Teatro San Martín y provoca un escándalo. Un hombre rompe un televisor en su casa y no sucede absolutamente nada. Mientras que un rockero lo hace en un hotel y provoca otro escándalo aún mayor. Amigos, no hay dudas que lo que pasa en la esfera privada no sucede de igual manera en lo que es la esfera pública. ¿Qué es una esfera? Próximo programa, ¿qué es una esfera? De 10 a 10 y media por este mismo canal. Sin embargo hoy, para concluir, tenemos una advertencia del CONFER, el ente que regula los contenidos en los medios de comunicación. Lo vemos. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Sorona, capellán en jefe del CONFER. Me dirijo a ustedes para advertirles sobre la influencia que nuestros niños pueden tener ciertos artistas de rock. Ustedes saben que un niño, hasta que cumple los 28 años de edad, es un forro incapaz de decidir sobre su vida. Por eso, ustedes como padres tienen que vigilar la música que escuchan. Música como la que hace este turro. Este es Crema, un cantante que ha hecho del erotismo no solo una marca en su música, sino una actitud que lo acompaña en cada acto de su vida cotidiana. Pocos espacios deja este artista sin llenarlos de sensualidad y promiscuidad. Así, lo podemos observar en uno de sus trabajos. Fideos. 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 Estoy preso de fideos. 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 Subo. Fideos. Edif. Edif. Fideos. Al dente. Con queso. Con crema. Fideos. Siempre luché en mi vida para vivir en democracia Pero cuando veo a un injerto hemafrodita como este Me dan ganas de que venga a gobernar un Franco, un Mussolini o un Ayatora Comengi Para que agarre a este gusano bisexual y lo saque del país a patadas en el culo La lujuria y la libido en una carrera loca Estos son los únicos elementos que parecen recorrer el camino de la creatividad de crema ¿Podrá desprenderse su arte de este sello cuando cada momento de su día es una oportunidad para exacerbarlo? No parece posible, sobre todo cuando vemos uno de sus más celebrados trabajos Licuados 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 Y jugos Licuados Jugos 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 Leche Manzana Pecado No voy a negar el derecho que tiene este artista a expresarse y difundir su música Lo que no entiendo es porque yo no tengo el derecho de comprarme una 38 y pegarle un tiro en el medio de las bolas a este hijo de puta Bolsa de moco sexual, lésbico y lleno de erotismo erótico Y bueno, a veces la democracia es una mierda Evitemos entonces la difusión de estos contenidos De ustedes depende No, no借んで No, vale No, vale No, vale Gracias.